¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a Magiploteca. Continuamos hoy con el repaso de los mejores mazos de alquimia, los auténticos Tier 1, los del más alto rango, digamos, dentro de lo que es el competitivo de Magikerana, los mazos que más fácilmente vas a poder utilizar para llegar a Mítico, y eso es lo que más nos interesa a la mayoría. Y hoy vamos con Azorius Agro, un mazo que realmente es la evolución natural de las Mono White Agro, que ya conocíamos de la antigua estándar, al formato de alquimia, fundamentalmente impulsadas por la Capitana Inquisidora. Ya veremos qué ocurre durante esta semana, porque ya está casi confirmado que va a haber ajustes de balance en alquimia, y es posible que haya cambios en alguna de las cartas más poderosas, principalmente la Capitana Inquisidora es una de las que más ha dado que hablar en este formato, y podría sufrir algún tipo de nerfeo como que no se pueda copiar de alguna manera con cartas como imitador del lago espejo. De lo que vamos a hablar hoy no es ninguna novedad, ¿vale? Es una de las cartas más jugadas y que aquí en el canal ya hemos visto en unas cuantas ocasiones. La Capitana Inquisidora es la nueva compañía reunida. Entra en juego, bueno, sí, cuando entra en juego salen de tu mazo dos cartas, dos criaturas aleadoras de coste 3 o menos, siempre y cuando tengas 20 o más cartas en tu mazo, mano, cementerio, de coste 3 o menos, o sea, simplemente tienes que construir el mazo en torno a ello, y eliges una de ellas. Normalmente, si te sale una imitadora del lago espejo, vas a elegir la imitadora del lago espejo que entra en juego directamente copiando otra vez a la Capitana, y por tanto volviendo a disparar su habilidad de buscar dos criaturas, de modo que puedes poner muchas criaturas en juego con una sola jugada y con solamente 4 de mana, y eso es bastante potente. Este es el gran combo y es la razón de que sea Azorius, si no, el mazo sería una monoblanca. ¿Se puede jugar monoblanca? Se puede jugar monoblanca. De hecho, sería no free to play, pero llevarías como mínimo 4 horas menos, porque no llevarías estos azules, y no llevarías las tierras dobles azules. Otras 8 cartas raras menos, en forma de tierra en este caso. El mazo no sería free to play porque casi todas las cartas de este mazo son raras o míticas. Todas, o sea, es decir, es un desastre mágico ahora mismo, está injugable, sobre todo para jugar el free to play. Y sí, puedes tener un mazo, puedes tener dos o puedes tener tres, pero si quieres tener un poco de variedad, ir cambiando de vez en cuando y eso, en Magic Arena siendo free to play, pues no puedes. Pero no hemos venido aquí a hablar de eso, pero esos son otros problemas. Que queréis pagaros, o sea, que queréis, digamos, tener todo en Magic Arena, pues hay que pagarlo. Es lo que quería decir, ¿no? Eso es así y tiene que ser así. No puede ser el juego gratis regalado todo, ¿no? Lógicamente. Cuando vamos a una tienda y nos gastamos 60 euros en un videojuego de la Play 5, pues tú has pagado por adelantado, aquí pagas después. Primero juegas gratis y ya cuando te mola metes 60 euros, ¿no? Digamos. Bueno, volviendo al tema, las criaturas agresivas es un mazo agresivo, por tanto es un mazo de curva de maná, cosa que precisamente estuvimos comentando en el video de ayer. Y jugar criatura todos los turnos es muy importante y aprovechar todo el maná del cual dispones. ¿Por qué? Porque el maná es tu recurso principal a lo largo de una partida. Si no lo usas, lo estás derrochando, estás desperdiciándolo. Y eso es una cosa que no te puedes permitir, lógicamente, ¿no? Vamos a ver. Llegamos. En el coste 1, Escolta de los Caídos, León de la Sabana que pone tokens. Es excepcionalmente buena esta criatura. Hace 20 años no se lo habrían creído lo buena que es. Hoy en día pasa desapercibida porque hay ya muchas criaturas que por 1 pegan 2. E incluso con habilidades extras, como es el caso. Es bastante decente esta carta y es uno de nuestros... A ver, hay bastantes drops de coste 1 y bastantes jugadas posibles de coste 1. Pero esta es quizás la más agresiva de todas y por eso es la que llevamos en esta versión. Algo parecido pasa con Iniciado Optimista que yo al principio no lo veía y luego cuanto más lo jugas más dices, pero si es que esto es pegado siempre. Siempre. Porque en el segundo turno vas a acompañarlo de alguna carta que lo va a potenciar en el siguiente ataque, ¿no? El primer turno es cierto que pega de 1, pero en la siguiente ataque va a pegar de 2 y luego de 3 y dices, joder, por un mana la verdad es que sacas mucho valor. Y que no se nos olvida además de que tienes habilidad de poder destruir artefactos o encantamientos. Que no es imposible dado que en el turno 2 tenemos la mejor criatura blanca de Standard que en Alquimia es mucho peor porque está nerfeada. En Standard, esta carta pone el contador antes del ataque. En Alquimia está nerfeada y el contador más uno más uno lo pone al final del turno. Así que no la puedes aprovechar el mismo turno que la juegas. Aún así funciona bien con cartas como Iniciado Optimista para romper artefactos, encantamientos o para ir dopando tus cartas. Pero sigue siendo una buena carta, lo que pasa es que no es la mejor criatura blanca del formato como sí ocurre en Standard, ¿no? Excepcional igualmente sigue jugando. Una pena porque en Histórico los nerfeos y buffs de Alquimia afectan a Histórico y esta carta ya se jugaba muy poquito en Histórico. No era injugable, pero se jugaba muy poquito, pero la han matado con este cambio. Bueno, seguimos. En el cueste 2 tenemos al Versano Intrépido, imprescindible. Otra carta que yo no vi venir, lo buena que era. Y realmente todos los mazos agresivos blancos tienen que llevar 4 copias de este al Versano Intrépido. Creo que merece la pena. Hay algunas otras opciones en el coste 2, pero yo también opto por al Versano Intrépido. Me gusta bastante. Por 2 es un 3-1 vínculo vital, lo cual está bien. Pero lo importante es jugarla a partir de tener 4 tierras, 4 o 6 tierras o lo que sea para dopar al resto de tus criaturas y a sí mismo. Capitán Everhardt. ¿Cómo fastidia al Capitán Everhardt? Es bastante bueno. Reduce el coste de tus robos. Eleva el coste de los robos del rival. Y es un 1-1, daña dos veces. Se aprovecha mucho de crecer. Peñar dos veces significa que pega dos veces. Primero el daño de dañar primero y luego el daño normal. Entonces, si le pones contadores con aspirante a iluminarca y lo subes a 2-2, 3-3, 4-4... Se convierte en una locura. Es peligrosísimo, ¿no? Y tiene una habilidad muy buena. Por dos pegados, está bien. Y luego con una habilidad bastante potente, ¿no? Bastante, digamos, disruptiva de cara a lo que es el rival. Y por eso, guardiana de Thraven. Eleva el coste de todos los hechizos que no sean de criatura. A ti no te va a afectar porque todos tus hechizos son criatura. Pero a la mayoría de rivales sí les va a afectar. Y por dos es un 2-1, daña primero. Daña primero es muy bueno en enfrentamientos de criaturas. Si vas contra un rival que tiene un mazo agresivo como el tuyo, pues ya tienes una criatura que va a bloquear bastante bien y que va a ser difícil de bloquear por ese dañar primero. Es muy buena. Tres copias porque es legendaria. Al igual que Capitán Everhardt, por cierto, que no lo he dicho. Bueno, esto lo voy a colocar entre las tierras. Normalmente desde la mano lo vas a jugar en pocas ocasiones. Lo vas a jugar más veces como tierra que como criatura. Pero recordad que podéis copiar cualquier criatura. O sea, no solamente la Capitana Inquisidora. Imaginad que tengo una Capitana Inquisidora en mesa y me robo esto. Pues lo juegas copiando la Capitana. Pero puedes copiar cualquier otra criatura del mazo que te convenga, que te interese. Solo que la más potente copia sería esta, ¿no? Venga, en el coste tres tenemos las cuatro copias de la Trapachizos de Elite. La carta dedicada al campeón del mundo brasileño, Paulo Vítor da Moda Rosa. Tiene su cara, ¿vale? Si veis una foto de... Ya lo comenté hace poco en un vídeo, en el vídeo del Invitacional. Que hice un repaso a todas las cartas históricas del Invitacional. Bueno, pues le hice en esta carta. No la diseñó él, como antiguamente sí se diseñaban las cartas del Invitacional. Pero al menos aparece su rostro y en la carta oficial, la carta física del juego, tiene una pequeña dedicatoria abajo. Pones un hombre, campeón del mundo del año... Creo que fue de 2020 o 2021. Es que, perdonadme, no sé en qué año vivimos. Ya sabéis, estamos todos totalmente fuera del mundo, ¿no? Desde hace un par de años y no sabemos ya si fue... Creo que fue el 2021. No sé. Cuando fuese. Bueno, excepcional. No hace falta decir mucho. Por 3 es un 3-1 vuela. Perfecto para un mazo agresivo. Pero lo importante es su parte disruptiva. O sea, miras la mano del rival, que también es muy importante, y elevas el coste de una de sus cartas, que queda exiliada. Cátaro Brutal como única defensa de todo el mazo. El Cátaro Brutal es esa criatura que te acaba creando, digamos, un mal sabor de boca. O sea, me da miedo. Vamos, o sea, no estoy... O sea, es muy buena o muy mala. A veces haces Cátaro Brutal a una criatura del rival. Por ejemplo, como le hagas Cátaro Brutal a una Capitana Inquisidora y el rival te mate el Cátaro Brutal, vuelve a recuperar la Capitana Inquisidora y vuelve a dispararse su habilidad. Es decir, el Cátaro Brutal es tan facilito que muera. Por 3 es un 2-2. Sí, es cierto que tiene una habilidad muy buena. La habilidad del Cátaro Brutal es muy buena. Pero es por ello que a veces prefiero más el Fantasma de Aerorruina, porque el rival recupera una criatura, pero una criatura vainilla. O sea, sin habilidades, ¿no? Sin nada. Un 2-2-3-3-4-4-4-4, lo que sea. Y con el Cátaro Brutal recupera la criatura íntegra. Y hay muchas criaturas con habilidades de entrar en juego. Yo ahora mismo tengo el corazón dividido, ¿eh? Con el Cátaro Brutal o el Fantasma de Aerorruina. Bueno, en esta versión tenemos el Cátaro Brutal y ninguna pega tampoco, ¿vale? O sea, realmente es buena carta. No estoy diciendo que sea mala, pero... En un formato en el que hay mucho removal, su trabajo es bastante frelojo, ¿no? Tres copias de Adeline. Ojo que también es legendaria, no metéis cuatro. Bueno, podéis meter cuatro, si queréis, pero se os van a solapar en mano, seguramente, ¿no? Yo llevaría dos copias de Adeline probablemente. Y quizás los Cátaros Brutales los cambiaría por Fantasmas de Aerorruina. Que ahora mismo creo que son más adecuados para cómo está el metajuego. Pero nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe con estas cosas. El caso es que no puedes llevar o no debes llevar cartas que no sean criatura porque con Talia te van a costar más de jugar. Así que tu removal tiene que ser o Cátaro Brutal o Fantasma de Aerorruina. No puedes llevar removals que sean instantáneos, conjuros, artefactos, encantamientos o lo que sea. Como decía lo de Adeline, es muy, muy potente y es una win condition. Es una criatura que va a pegar de cuatro, de cinco, de seis, de siete, una locura y que además pone tokens extras. Por solo tres de mana y aguantar cuatro está bastante bien. Lo que digo, es legendaria y no siempre es tan buena. Dos, tres copias es lo suyo. Cuatro nunca, porque es que además es legendaria. Hay mazos que sí llevan cuatro copias de una legendaria, pero porque es muy fácil de jugar o es muy relevante, ¿no? Y aquí tienes muchas, muchas opciones, como estáis viendo. Bueno, este es el mazo completo. Es muy simple. Hemos jugado mucho mono blanco, blanco azul, blanco rojo, blanco... Este tipo de mazo de Capitán Inquisidora lo hemos visto ya en muchas ocasiones. Y antes de que saliese Alquimia y la Capitán Inquisidora, este mazo ya existía más o menos con este estilo, con esta estructura. O sea, no es nuevo. Llevamos ya muchos meses con él, ¿no? El caso, debajo del vídeo, en la descripción. Os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y vamos a echar unas partiditas con este, sin duda, Tier 1 del formato Alquimia. Hay un par de mazos Tier 1 en Alquimia con Capitán Inquisidora. Yo ya lo he dicho en algunas ocasiones. Mi opinión es que no habría que nerfear la Capitán Inquisidora. Creo que está bien que los mazos con blanco de criaturas tengan esa opción. Tengan la opción de una buena jugada, una jugada potente. Porque tiene que estar compensado. No puede ser que le des jugadas muy poderosas a los mazos de control. Estoy hablando, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que todo el mundo tiene que abrir la mente. Epifanía de Alrun, la de ganar turnos extras. Los mazos de control tienen acceso a hechizos muy poderosos. Y en cambio luego a los mazos de criaturas les dan chinches. Venga, bichitos, vale, a correr. Y cuando les dan un hechizo que es poderoso, como es la Capitán Inquisidora, la gente se echa las manos a la cabeza. Lo cual no me parece justo. Bueno, la mano no está mal. Porque tenemos jugada de primer turno y jugada de segundo turno. Y eso es bueno. Ya lo digo porque estas dos tierras entrarán giradas en el segundo turno. Pero bueno, podemos hacer Adrine de tercer turno, por ejemplo. Si robásamos tierra enderezada, haríamos Capitán Everhardt de segundo turno. No, jugamos contra Neresto. Es que no he leído de primera si he leído Ernesto. Y digo, no, no pone Ernesto. Venga, ya Nurita y escolta de los caídos. Salgo con el escolti de los caídos. Porque pega dos. Y este va a pegar solamente de uno. Simplemente por ese pequeño detalle. La tierra girada, no pasa nada. ¿Es posible que no lo suba a la mano? ¿No? ¿No hay acontecimiento de extinción? ¿Acontecimiento de extinción se llama? No sé qué he dicho. No, no, no. Me he columpiado. No sé si es el nombre de la carta. Azul blanca va a ser de control. Va a ser una azul blanca de control. A ver si sale la carta. En la que por una azul se va a la mano. El rival se rinde. ¿What? ¿Qué pasa? Qué raro. Era una azul blanca de control, obviamente. Y que en mano se ha encontrado con que no tiene ninguna anticriatura. Nuestra salía así muy rápida. Primer turno, segundo turno. El turno a Deline. Y no tenía removal para matarlas. Y me imagino que no llevaría ningún removal de coste 3 para matar todo esto. Ahí las azules blancas de control están llevando a la ira de ellos esta blanca. Que cuesta 3 y que quisiera todas las criaturas y artefactos de coste 3 o menos. Luego las puedes rejugar pagando 2 más. Pero claro, se nota el tener que pagar 2 más. Es casi una ira de Dios. Y es muy muy buena. Pues debe de ser que no la lleva en el mazo. Porque si la llevas en el mazo, siempre podría simplemente a ver si la roba. Y le valía. Pero el rival ha decidido rendirse automáticamente y no se ha dado la victoria. Bueno, lo que acabáis de ver es una salida bastante buena del mazo. Bicho de primer turno, bicho de segundo, bicho de tercero. Presión y el rival no tiene respuesta. Además que hemos salido nosotros, ¿no? Y claro, se nota mucho. Cuando uno sale, pues tiende a ganar. Eso lo hemos dicho mil veces. Esta mano es terrible. Es terrible, pero... Vamos a hacer moliga. Iba a decir, no es injugable del todo, ¿eh? Tienes primer turno el escolta y tienes dos turnos para robar una tierra enderezada y hacer talia, por ejemplo. Y jugar esto girado de tercer turno y jugar adversario intrépido. O sea, por poder tener una mano que estaba cerca, cerca de lo jugable. Y esta mano es la misma. Es la misma mano de antes. Me voy a quitar el adversario intrépido porque no lo quiero jugar de segundo turno. Y así en el segundo turno jugamos tierra girada. Vale, no está mal del todo la mano, ¿eh? Las he visto peores. Como digo, a ver, sí. Es muy bueno, pero no lo quiero jugar hasta que no tenga cuatro de mana. Y además, cuando tenga cuatro de mana, prefiero hacer primero la capitana inquisidora. Así que parecía la jugada menos probable. Además, primer turno. Escolta. Escolty. El escolty de los caídos. No sé por qué. Lleva ya más de un año entre nosotros esta carta. Y nunca se me había ocurrido llamarla el escolty de los caídos. Con lo gracioso que queda. Bueno. Qué lástima. Yo que siempre le buscaba nombres. ¿Os acordáis? Hace tiempo que no invento nombres para las cartas. Aquí ha habido cartas de todo tipo. Hemos tenido a Gatwick el machito. Teníamos a Ken Reith el rey retrasado. Teníamos el nacimiento de Melendi. El posadero de extremo duro. El año pasado teníamos un montón de cartas con nombres originales. Y este año, no sé si es que estoy falto de creatividad o que las cartas no dan lugar a nombres. Pero mira, esta es de hace un año y no se me ocurrió. El escolty de los caídos. Vale, ya está. Vamos a retomar buenas costumbres, ¿no? Que es ponerle nombres. El rival creo que no ha jugado nada, ¿no? En su primer turno. Ay, Dios. No hemos podido ver ni la partida. Bueno, pues nada. Por cierto, mucha gente dice que le cuesta llegar a Mítico. Pero ¿cómo os puede costar llegar a Mítico si no hay ni que jugar? Si tú juegas y vas directamente ganando automáticamente. Por muy manco que seas, subes a Mítico. Con esto lo que quiero decir es que simplemente es un consejo, ¿vale? No os rindáis con el tema de, ay, me he quedado atascado en Platino, me he quedado atascado en Diamante. Paciencia. Cambiar de horario de juego. Eso es fundamental. En los juegos online, los juegos PvP, es fundamental. Es que por las mañanas, es que juegas siempre a la misma hora y pierdes. Cámbiate de horario. Si jugabas siempre por la noche, cámbiate la mañana o a la tarde. Ya verás cómo notas el cambio. Notas el cambio en el metajuego, en el nivel de los jugadores. Y a lo mejor te favorece. Cambia el mazo, cambia alguna carta, cambia cosas. Pero si ves que estás perdiendo, lo que tienes que hacer es que me lo dice mucha gente. Ay, llevo una mala racha y tal. A todos nos pasa. Yo también he tenido rachas de perder 10 partidas seguidas. Nos ha ocurrido a todos. Al mejor jugador del mundo, a John Finkel, a lo mejor no le ha ocurrido nunca. Es que es muy bueno. Pero a la gente humana normal, sí le ha ocurrido de jugar y perder muchas partidas seguidas, ¿vale? Así que paciencia con ese tipo de cosas. Es fundamental esa fortaleza mental, ¿no? Esa fortaleza mental. Y tomárselo con mucha paciencia y cambiar cositas. Cambio el mazo, cambio alguna carta, cambio el formato, cambio los horarios. Yo que sé, mil cosas, lo que se te ocurra. Hay que jugar el Capitán Everhart. Ya, el problema de este Capitán Everhart, Capitán Everhart, Everhart, es que pega uno y no va a entrenar a este pobre inicio de optimista. Pero fijaos que el rival está jugando una Esper, probablemente de control. No creo que sea una Esper de Clérigos, porque si fuese de Clérigos, lo más probable es que yo hubiese jugado algún Clérigo en el primero o en el segundo turno. Así que casi seguro que su mazo va a ser un mazo de control. De momento ya no ha jugado nada más que una Anticriaturas en el segundo turno. Tercer turno, vale, está clarísimo que el mazo del rival va a ser un mazo... Un mazo de control. Nuestra salida no es nada agresiva. Voy a volver a meter Capitán Everhart, porque fastidia mucho al rival. Y vamos a meter otro inicio de optimista. Va a tirar una Ira de Dios, un Ruinascar o lo que sea que tire. Llevará un montón de removal masivos y además puede llevar muchos. Al llevar azul, blanco y negro, el rival tiene muchas opciones de removal. ¿Sabéis qué? Me da la sensación de que no tiene removal. Porque está gastando sus removals individuales en cosas que... Bueno, a ver, la verdad es que hay que reconocer que el Capitán Everhart es bastante molesto. Pero generalmente suele significar que no tiene el removal masivo en mano. Y entonces se ve obligado a gastar esos removals individuales de esa manera quizás un poco ineficiente. Ineficiente no, porque es un 1x1. Pero se suelen guardar para momentos más importantes de la partida. Nada, pues seguimos pegando de dos en dos. Paciencia. Vamos a ganar la partida pegando con la crua del dragón de escarcha. Ya veréis. Considerar. Es raro que lleve considerar. Generalmente estos mazos llevan otro tipo de robacartas más poderosos. Más de robar más cantidades de cartas, ¿no? Nosotros hemos robado unas poquillas tierras también. Venga, vamos con el adversario intrépido. Se ha parado la prioridad. O sea que o tiene anticriaturas o contra hechizo o bouncer. Acontecimiento de extinción, no. Esperanza en extinción. Es el bouncer ese que por un azul sube que te lo a la mano. Que es mejor que el anular invocación de toda la vida lanzamos, ¿no? La esperanza en extinción, en la que he dicho yo antes, no. El acontecimiento de extinción que dije yo antes que me equivoqué. Madre mía, qué desastre. Ahora sí. Lo malo es que él ha robado tres cartazas y encima les ha reducido el coste. Aquí lo hemos dejado a cinco. Ya veréis como al final acabamos hablando con esta tierra. El acontecimiento de extinción era una carta negra de Ikoria que por cuatro, tres incoloros y uno negro, exiliaba todas las criaturas de par o impar a tu elección. Por fin hemos conseguido entrenar en el sexto turno un inicio optimista. La carta de la mano no es buena. ¿Qué ibas a hacer? ¿Jugar esto para copiar un inicio optimista y tener otro 1-2 en mesa? No habría tenido sentido. Vamos, rival. Me aburro. Aburro. Me aburro. Venga, va. Dragoncito, di algo. Voy a cambiar el... Llevo un montón de tiempo con el dragón. Yo tenía antes puesto el murciélago, pero el murciélago cuando pones el juego con sonido está constantemente en movimiento y se convierte en un horror. ¿Vale? Tiene un maná azul enderezado y con este Lier puede jugar. Es una burrada Lier, ¿no? Pero... Gasta el considerar, pero... Somos letales. Somos letales. Míralo encima lo que robamos. Si no juego esto, somos letales porque atacamos con esto. Entra, entrena a los dos iniciados y le pegamos de 6. Y ni siquiera al bloquear nos mata a uno de los iniciados. Éramos letales de esta manera. Bueno, si hubiésemos hecho el catarón matando Lier, no éramos letales. De esta manera, sí. Bloquea a uno y le pasan 6. Y se muere, ¿no? Vale, partida fácil en este caso, a pesar de ser quizás nuestro peor emparejamiento. Una expert de control es un mazo, ya sabéis, que solo lleva anticriaturas. De hecho, los ha jugado todos. O sea, nos ha tirado no sé cuántos, 4 o 5 anticriaturas. Y luego lleva Lier y lleva el Kraken ese también. Es un mazo que te aguanta muy bien, muy bien. O sea, no le vas a conseguir quitar vidas, como habéis visto. Es que nos ha costado muchísimo quitarle vidas. No le vas a poder quitar vidas fácilmente. Y que alarga, alarga, alarga la partida y luego te hace Lier y te vuelve a rejugar todo otra vez. O te hace el Kraken y a partir del Kraken tampoco le vas a poder hacer nada más. Luego algunos llevan para ganar turnos extras. Bueno, vamos a ver esta mano, ¿qué hacemos con ella? Bueno, obviamente nos la vamos a quedar. Es una pena, no tenemos criatura de coste 1. Voy a jugar esta tierra girada. Porque tenemos otras 2 y este mazo necesita llegar a 4 de mana. Este mazo necesita llegar a 4 de mana. Y aquí la pregunta es, ¿es mejor Capitán Everhart? Yo creo que sí. De segundo turn, Capitán Everhart parece que es la opción adecuada por encima de una aspirante almenarca. Incluso... Vale, nos descartamos una carta. No es un gran problema. Creo que hay que quitarse una tierra. Es muy probable que acabemos robando una cuarta tierra. Ahí la tenemos. No gastes un cátaro brutal en esta caca de bicho. Mala suerte que tengamos Capitán Everhart y nos hayamos robado tierra, claro. Continúa a dañar dos veces, ¿vale? O sea, es decir, primero daña primero y luego hace el daño normal. O sea, que en el combate primero mataría a este bicho y luego haría daño normal. Vamos a hacer la aspirante almenarca y contadorcitos al Capitán Everhart. Qué pena que los hace al final del turno, como estábamos comentando. Lo cual la hace mucho peor a la carta. Pero no injugable. Igualmente no es que la convierta en algo injugable del todo. Venga, Capitán Everhart, haz tu trabajo. Y ahora vais a ver por qué el cátaro brutal no es santo de mi devoción. Ojo que cuesta 3 de mana. Este bicho es buenísimo, ¿vale? El sacador halcón nocturno. Vamos a meter criaturas en mesa y ya veremos qué ocurre en el siguiente turno. Esto es muy mala suerte realmente. No podemos atacar. Le ponemos otro contador, más uno, más uno al Capitán Everhart. Y dejamos vivo de momento el sacador halcón nocturno. Pero mi idea, mi idea, es que el rival se gaste el removal en matar a alguna de estas criaturas. Y cuando haga el cátaro brutal para cargarnos el sacador, que es muy molesto, no tenga dicho removal para el cátaro brutal. Es un poco buscar la respuesta del rival. El rival estamos en diamante. Jugando una monoblack, supongo, propia, ¿no? Como le suele gustar a mucha gente decir. Estoy dispuesto a descartarme el cátaro brutal. Hacer adversario, meterle contador más uno, más uno. Y tocar madera para que el rival no lleve las típicas, los típicos gancho carne. Ni sangre en la nieve. Que no lleve un removal masivo, vamos resumiendo. Vamos para adelante con todo. Y, bueno, menos con esto. Y que bloquee como quiera. Cualquiera de nuestras criaturas se lleva por delante su sacador halcón nocturno, que era el objetivo. Y si tienes removal masivo, pues es posible que acabemos perdiendo la partida. Porque estos mazos últimamente no se conforman con... No se conforman con llevar anticriaturas individuales, mogollón de criaturas en su listado. Esto es... No, pero estos contadores... Se le ponen otra vez al capitán Everhardt porque es el que tiene que dañar dos veces. Y si conseguimos que dañe, que ataque, que llegue a hacer daño al rival, gana la partida casi solo, ¿no? Vale, de momento lo que nos ha jugado son quitacartas. Es una versión de quitacartas. La versión es mononegras, perdón, monoblacks iba a decir, mononegras. Entonces, tipo quitacartas son inferiores a las tipo sacrifice, ¿no? Ahora ya no hace nada. En cuanto te has vaciado la mano, no hace nada esta criatura. Y se nota bastante. No nos llega para activar la cueva este turno. El siguiente turno sí. Vamos a atacar simplemente con todo. A ver cuánto daño conseguimos hacer. Y quizás, quién sabe, si acabamos la partida ganándola con cuevas del dragón. No... Bueno, son dos vidas que pierde. Nos podría haber matado el adversario... No, sí, podría haber matado el adversario intrépido, que estaba dando más uno, más uno a las otras criaturas. Vale, le queda nueve. Tierra. Siguiente turno podemos empezar... A atacar con las cuevas del dragón. Pero, vamos a ver. Puede hacer tierra, sangre en la nieve y reanima del cementerio. Lo peor es que reanimaría el sacador al connocturno, que a estas alturas sí que es ya una cosa bastante temible. ¡Qué desesperación con este tipo de cosas! Ayer igual. Las 32 vidas que tenemos... Bueno, solamente es 3-3. Atacar no tiene mucho sentido. Tiene más sentido quedarse bloqueando. La verdad es que jugar esto es una caca, pero bueno, es lo que hay. Lo voy a jugar porque el siguiente turno tenemos la posibilidad de activar cueva del dragón y al menos entrenarlo, ¿no? Y que suba a 2-3. Es muy probable que nos remonte la partida a partir de aquí porque fijaos lo que tiene en mesa. Tiene un 3-3 vínculo vital. Y ahora esto, que no sé qué hace y me lo tengo que leer. Vale, no hace nada. Sí, bueno, poner una ficha de sangre, algo es algo. Puede atacar porque ahora tiene un bloqueador precisamente para mi iniciado optimista. Y gana 3 vidas, ¿vale? Creo que deberíamos matar el saqueador alcor nocturno. Bueno, matar, entre comillas, con este cátero brutal. Pero también es muy probable que nos lo acabe matando. Vamos a hacer lo lógico, lo obvio, que es simplemente intentar eliminar este saqueador alcor nocturno. Y a ver cuánto tiempo dura esto en mesa. Ya os digo que va a acabar recuperando la criatura. ¿Qué nos podría valer para remontar esta partida? Pues bueno, siempre una capitana en que si dehorabuena. Que te enlaces 2 o 3 criaturas, puedes dar la vuelta completamente. Lo malo es que estas monoblacks son malos empajamientos para nosotros. Llevan mucho remoto al masivo. Llevan sangre en la nieve, como ya hemos visto. Y además es posible incluso que lleve gancho carne también. Es decir, la mesa va a saltar por los aires cuando el rival quiera. Y eso nos perjudica mucho, ¿no? Hemos llegado a más de 30 vidas. Él tiene hasta el gancho, además. Me da mucha rabia, mucha frustración, mucha impotencia. Porque no puedes hacer mucho realmente contra esto. No voy ni a jugar Talia para simplemente quedarme con la cueva del dragón y bloquear. Sí, es un 3-4 vuela. Esos bichos tienen toque mortal, ¿vale? O sea, pero bueno, creo que me merece la pena. Creo que merece la pena el intercambio. Si no nos mata el bicho antes. Que nos deja. Creo que es un intercambio con el cual salimos ganando. Y él ya ha llegado a 17-18 vidas y nosotros hemos bajado ya 22. Ya se ha igualado otra vez la partida. Si no, se ha quedado en el coño nocturno. Bueno. Pero es mejor 1 que 2. Vamos a volver a repetir el proceso. Si atacase con el refugio anónimo, sería a quien bloqueásemos y dejaríamos pasar a los otros, lógicamente. La lástima nos hace descartar la Talia. No es muy relevante un 2-1 ahora mismo con lo que hay en la mesa. Así que no es un grandísimo problema. Y una buena capitana inquisidora ahora que nos topdequeásemos podría ser partida, ¿eh? Así que cuanto más tiempo ganemos, más oportunidades tenemos de acabar encontrándola. Venga, bloqueamos ahí. Al menos que no gane tantas vidas, ¿no? Ya nos ha adelantado. Ya tienes más vidas que nosotros de nuevo. 22 a 18. Y... Talia. Talia que tenemos que jugar para tener algo en mesa. Sabes que al menos a la 1-1 puede bloquear, pero él nos va a volver a pegar de 6 en el siguiente turno. Nos quedan 42 cartas en el mazo. De estas 42 cartas, solo 3 son capitanas inquisidoras. Así que lo más probable es que no tengamos la suerte de robarnos una. Y esta partida tengamos ya más o menos perdida. Nos podría ayudar un poquito, al menos para ganar algo de tiempo, un adversario intrépido. Que jugaríamos como un 4-2 vínculo vital, ¿no? Esta no es muy buena, pero bueno, al menos da un bloqueo al 3-3, a cualquiera de los 2-3-3s que tiene. Y de momento, estos de aquí los podemos seguir bloqueando. Bueno, a la gaste de onda, si la bloqueamos, nos mata a Talia. Tiene otra sangre en la nieve. Malas noticias para nosotros, porque quiere decir que él tiene la sartén por el mango siempre. Es decir, él puede... Si ve que yo le remonto la partida porque tiene una mesa de criaturas, siempre puede tirar esto. Le cuesta 9, ¿vale? Pero tiene ya 7. Así que lo acabará jugando cuando quiera, ¿no? Realmente, vamos a rendirnos. Vamos a rendirnos para jugar otra partida más. Porque ya digo, simplemente esta sangre en la nieve ya tiene mana suficiente para jugarla al siguiente turno, seguramente. Incluso este mismo turno... Bueno, este mismo turno no, porque ahora ya ha gastado el mana, pero... O de jugar... Si ve que yo le remonto, hace sangre en la nieve, me mata todo y él reanima de nuevo a otro saqueador de esos que son un problema para nosotros. Vamos a por una partida más. Venga, va. Y varias de las partidas que hemos jugado se han acabado en muy, muy poco tiempo. Y me he quedado un poco... Un poco frustrado contra estas monoblacks. Las monoblacks son muy buenas, ¿eh? Está bien que las monoblacks sean muy buenas porque son bastante free-to-play. Son solo color. Claro, al tener un solo color, eso ayuda a que el mazo sea más barato. Y luego se pueden construir casi casi sin raras ni con míticas, ni sin míticas. Tengo un par de vídeos aquí en el canal, recientes, de monoblacks, de alquimia y de histórico. Bastante competitivas. Uf, ¿qué hacemos con esta mano? Nos la tenemos que quedar, ¿no? Me la voy a quedar. Es un poco arriesgada, ¿vale? Esta mano. Tenemos que robar alguna tierra. Pero el Capitán Everhard de segundo turno puede ayudarnos a jugar lo que vayamos robando si no es tierra, ¿no? Entonces, eso me ayuda. Espero que no me lo mate. Ahora hace montaña choque a tu Capitán Everhard. Me lo veo venir. ¡Ey, tierra! Buen robo. Capitán Everhard creo que es la carta. Y el siguiente turno hacemos doble hechizo. Aspirante a iluminarca más iniciado optimista. El rival juega con azul-blanca posiblemente sea de control, ¿vale? Porque lleva tierras dobles. Es raro que lleva... Es raro y está profetizando ya algo. Es raro... Es raro... Es raro... Que lleve la tierra doble nevada, ¿vale? Puede ser que le falten comodines y que no tenga las... Joder, no me lo puedo creer. Había profetizado un Ruinascar. Yo estaba pensando, bueno, ¿no? Será un Ruinascar. Sí, sí, lo era. Era un Ruinascar. El mazo es mono blanco, por cierto. El único azul que necesitas es un mana azul para jugar, si acaso, a alguna imitadora del Lago Espejo en un futuro. Bueno, no pasa nada. La Capitán Inquisitora te rehace. A ver qué es lo que tienes tú por aquí. Teferi, Esperanza en Extinción, Dividir entre Cero... Qué pesadito. El Teferi no puede jugarlo. Bueno, por poder puede. Le va a subir la Esperanza en Extinción, que es el hechizo más eficiente que tiene. La cuestión es que si juega el Teferi, se lo mataríamos simplemente atacando. No debería poder jugar Teferi. Y esto ahora le cuesta 3. Lo puede jugar, pero no le permite hacer el mismo turno Teferi más Esperanza en Extinción. Y antes sí, ¿no? Juega el Teferi. Sí, se ha topdequeado una Esperanza en Extinción. Ah, no. Directamente va a robar con él. O sea, básicamente, lo da por muerto, ¿no? Vamos a hacer la segunda Capitán Inquisitora. Quizás estoy forzando mucho a que se topdeque un Aire de Dios y la liemos. Un Runascar, pero mira, esa Talia me gusta. Para evitar ese tipo de cosas, matamos el Teferi y le pegamos de 3. Con lo cual ya lo hemos bajado a 15 al rival. Y tenemos un ataque que es de 11. Sabemos más o menos lo que tiene en manos, salvo que esto cuesta 3. Llave del archivo que entra girada. Pues tenemos algunos outs. Si robásemos un... ¿cómo se llama? Un adversario, el adversario blanco este. Daríamos más 1, más 1 a cada una de nuestras criaturas y ganaríamos. 4, 8, 12, 15. Justo además sería. No hemos tenido esa suerte. No puedo jugar mis criaturas, ¿vale? Porque él va a tirar un Runascar y nos va a matar todo en el siguiente turno. Así que lo único que tengo que hacer es atacar y ya está. Lo dejamos a 4. Pasamos turno. Vemos cómo nos mata todo otra vez. Y nosotros, bueno, jugaremos otra vez la mano entera, supongo, ¿no? A ver qué ha sacado con esta llave del archivo. Podríamos haber jugado algún bichito, pero yo creo que no merecía la pena. Vale, lo bueno, o sea, lo bueno, lo malo. Lo malo es que tiene 7 de maná. Es mucho maná para hacer muchas cosas. Le da para hacer dividir entre 0, algo de esto. No, que tiene que pagar uno más por ello, que está Thalia, claro. Thalia es un impedimento para él, pero uno tiene esperanza en extensión, dividir entre 0. Lo cual le costaría ya 7 de maná, que son los 7 que tiene, y aún así pegaríamos 3 y 2, 5. Se moriría. No sé qué opciones puede tener. Un Ruinascar, ¿vale? Yo contaba con que habría encontrado un Ruinascar con las cartas que ha robado extras. Parece que no. La opción del Teferi no es ninguna mala opción porque puede enderezar el artefacto que le da 2 de maná y la tierra. O sea, es casi gratis este Teferi. Ha pagado 5 y ha recuperado 3. Pero ha perdido la habilidad del Teferi. O sea, este Teferi lo juega en paná. ¿Entendéis? Este turno, al menos. Electrolizar no está mal. Le queda un maná enderezado. Y pegamos justo de 6. Y victoria. Pegábamos justo de 6, que son las 6 vidas que tenía el rival para matarlo. Y ahí hemos conseguido otra victoria más. Además, súper bueno, súper eficiente. Y se puede construir versión monoblanca es mucho peor, pero con bastantes menos raras, ¿no? Si queréis probar alquimia, es un formato que no es nada free-to-play. La única baraja free-to-play es la monoblack Sacrifice, que os he comentado, que ya he subido aquí al canal. De hecho, hice una serie de From Zero to Mythic, en la que demostramos que ese mazo podía llegar a Mythicos fácilmente. Y lo monté con una cuenta nueva, totalmente desde cero, sin meter dinero. Y en una hora y media tenía el mazo entero montado, gratis. Solo con los códigos de Magic Arena y tal. Podéis buscar el vídeo que está por ahí, FTP, Monoblack, Sacrifice, lo encontráis. Y bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!